hola amigos buenos días buenas tardes o buenas noches en donde estén escuchando este vídeo ya llegó otro crop circle a inglaterra y el 22 de mayo de este 2022 fíjense la connotación del 2 del 22 y aquí estamos viendo también reflejados estos círculos porque vemos tres formaciones circulares en forma de triángulo y la formación plasmada que está nos indica una relación muy estrecha con la madre tierra la energía que viene del sol que queremos claramente marcado nuestro sistema solar siendo el potencializador en estas fechas de nuestro sol es el que nos brinda pues prácticamente la visión que tenemos todo lo relacionado con nuestra visión viene del sol ya que gracias a él podemos ver la luz en el día y en la noche también observamos los detalles de los círculos de esta plasmación de la formación y en este campo de cultivo vemos cómo está marcado la la parte que les digo del planeta con estas dos formaciones esta que aparece a la izquierda y esta otra que aparece a la derecha nos está hablando esta parte de todo lo relacionado con lo verde con la la madre tierra con la tierra con cuidar más todavía todos esos árboles plantas que nos dan alimento fruta oxígeno sombra agua y esta otra parte del lado izquierdo también que vemos que curiosamente está encerrada está rodeada está rodeada mejor dicho por las líneas de los tractores para andar en el cultivo estos agricultores y vemos también que está un poquito más marcada hacia el lado de de cómo estar haciendo todo lo relacionado con todo lo relacionado con sembrar regal cuidar el ambiente valorar más nuestra agua y así entonces este círculo de cultivo en resumidas cuentas nos viene a indicar que el punto central de esto eres tú soy yo son todos somos todos y todo esto nos va a ayudar a ver la unión que existe en todas partes como podemos ver en esta formación que está llena de bastante energía e información universal y cósmica bueno este es el mensaje que te estoy interpretando cómo está llegando de manera directa y de manera muy clara lo que nos está diciendo en esta ocasión esta plasmación del 22 de mayo del 2022 y así te digo que todos los crop circles que van a estar en esta temporada van a estar relacionados a nuestra tierra a nuestro ser y a todo lo que tenemos que estar viendo mucho más con ese tono o con esa importancia de amor y de valorar nuestra madre tierra gracias por ver los vídeos por suscribirte saludos y bendiciones